El banco es exactamente lo que todos ya sabíamos, una caca. Y eso lo consideramos un saqueo, ¿no? Eso es el mercado, amigo. Alguien me dijo alguna vez que a nadie le interesa las condiciones en las que trabajamos los periodistas y que no teníamos por qué contarlas. Yo realmente estoy totalmente en contra de esta afirmación y creo que deberíamos hablar mucho más de las condiciones en las que trabajamos en esta profesión. Y esto viene al hilo de la próxima temporada de publicación de los resultados del tercer trimestre en la que de nuevo se van a pelotonar un número muy importante de cifras en la misma semana, concretamente entre el 25 y el 29 de octubre. Ahí se conocerán, por ejemplo, el martes los resultados de Nagas, el miércoles los resultados de Iberdrola y de Santander, el jueves los resultados de Sabadell y de Repsol, el viernes los de BVA, los de CaixaBank y los de Mafre, junto a otras muchas cifras de otras muchas compañías. ¿Qué se consigue con esto? Pues se consigue que los datos no lleguen bien a los accionistas porque los periodistas tenemos que hacer frente a una ingente cantidad de noticias y además los accionistas, nuestros lectores, reciben una ingente cantidad de información que es imposible asimilar convenientemente. Por ejemplo, esta semana Bank Inter publica sus resultados del tercer trimestre, lo hace solo, lo hace el jueves y esto permite una cobertura, digamos, más razonable. Así pues, por enésima vez, pediría, en mi modesta opinión, una organización más normal, con más sentido, de la publicación de los resultados en los distintos periodos trimestrales. Hay un periodo extenso para que las compañías puedan hacer públicas estas cuentas. ¿La CNMV debería regularlo? Pues a lo mejor sí, pero desde luego hay que acabar con esta tradición tan absurda de amontonar todas las cifras en pocos días.